Madre mía la sorpresa que os traigo hoy, y es que en Final Boss Project ya nos hemos podido pasar Mooled Mad Jack. Un título que aparte de tener una estética súper bien pulida, tiene un combate roguelite tremendamente desafiante. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber, en básico, es que la historia de Mooled Mad Jack es que tenemos que rescatar a una princesa y tendremos que enfrentar niveles consecutivos llenos de enemigos y con mucho plataformeo. El tema está en que la vida va determinada por tiempos de 10 segundos. Esto es debido a que si no la gente se desconecta y automáticamente desconectará el corazón de Jack. Para mantener esos 10 segundos, tienes que ejecutar poderosos combos, evidentemente evitar que te disparen e intentar ofrecer el mejor espectáculo posible. Solo así llegarás al final de los niveles, donde te esperan 3 habilidades totalmente randomizadas, que van desde mejoras de armas a, por ejemplo, un doble salto o que puedas aumentar tu capacidad de críticos. Donde más destaca Mooled Mad Jack es en su jugabilidad. Creo que la mecánica jugable de disparar, deslizarse, saltar, correr por paredes y, además, todo eso, rematarlo con unos bosses finales que son bastante desafiantes, hacen de este título un título totalmente imprescindible para los amantes del roguelite. Decir que la historia principal os va a durar aproximadamente unas 10 horas. Pero claro, depende mucho de la pericia que tengáis. Y tengo que deciros que ya en los últimos niveles, el juego te puede castigar bastante. En tanto que hay muchas plataformas, pero te puedes caer y automáticamente pierdes el progreso. Yo he jugado el juego en PC y rinde perfectamente. E incluso con altas tasas de frames. Y el juego también consta de un modo accesible que, aparte de ajustar la dificultad, también podemos ajustar lo gore del título, sobre todo para aquella gente que streamea el juego. Por último, decir que a nivel de efectos de sonido y banda sonora me parece un título excepcional. En tanto que todo está integrado perfectamente. Y suma mucho a la experiencia. Los temas, que son bastante rimbombantes, te ayudan a seguir con pericia los plataformeos. Y, además, el juego goza de unas voces más que correctas en inglés. Evidentemente, viene con textos en español. El juego tiene un par de detalles más, como por ejemplo una especie de unboxing, donde podemos hacer el unboxing digital del juego, que es bastante curioso. Y luego consta de un modo infinito, donde las salas no son de la misma tipología, sino que te vas a encontrar a lo mejor una sala con lava y otra con tóxico, o con diferentes enemigos, que ya os digo que conforme pasan los niveles, se van complicando. En tanto que algunos solo se pueden eliminar pegándoles una patada, o, por ejemplo, quitándoles un escudo y luego rematándolos. Con todo, la nota que yo le doy es de un 9,5 sobre 10, ya que el juego es perfecto. Es una obra maestra de los Roguelite. Lo único, que sí que es verdad, que en su modo normal, es decir, como está previsto que lo juegues, puede ser bastante castigador, en tanto que todo se te puede ir un poquito a la mie en un solo segundo. Y eso es bastante frustrante. Pero, teniendo en cuenta que cada nivel te va a durar aproximadamente un minuto, y como mucho lo que vas a perder, pues serán 10 minutos de progreso, hace que el bucle sea tremendamente adictivo. Además, el juego consta con un montón de giros argumentales y se parodia a sí mismo, en tanto que vas a ver diferentes géneros dentro del juego. Yo no tengo más que palabras de elogio por este Mooled Mad Jack, creo que se ha hecho un trabajo excelente, y lo único que te tengo que decir es que si te gustan los Roguelite, que sean desafiantes, pero es que además, estoy casi seguro que se va a convertir en top 20 de los videojuegos sacados este 2024, Mooled Mad Jack es un imprescindible para ti, pero sobre todo para los fans aférrimos al anime de los 90.